Música Consejos doy, consejos a mi metal Al llegar no a la partida Y yo sé vivir la vida Porque los voy a escuchar Debes entrar mañana en el hospital Dijo el doctor a Marieta Debes llevar una dieta Debes mirar si en un hombre te fijas Dijo el papá preocupando a su hija Dese a un varón cariñoso y sincero Y sobre todo quien tenga dinero Debes besar siete veces el crego Le dijo el cura a su amigo al frego Debes dejar el rojo y la cerveza Porque el infierno te hace cabezar Eso es Pura vida, Juli Pura vida Consejos doy, consejos a mi metal Al llegar no a la partida Y yo sé vivir la vida Porque los voy a escuchar Debes mirar siempre antes de saltar Le dijo el sapo a la rara Debes dormir la mañana Para poder trasnochar Debes comprarte un Mercedes el año Dijo Leonora Dijo Leonora a su esposo el cacaño La vida es corta y de esa manera Antes de llevar a tiempo cuando te muevas Debes usar un collán de amuleto Dijo el santo el vaso agitado Debes usarlo de noche y de día Y así de esta malvación una brudería Pura vida, Juli Ay, hombre Consejos doy, consejos a mi metal Al llegar no a la partida Y yo sé vivir la vida Porque los voy a escuchar Porque los voy a escuchar Porque los voy a escuchar Oye, el consejo no llega abierto No, no, no llega abierto Oye, el consejo no llega abierto No, no, no llega abierto ¿Qué? Manipulado Oye, el consejo no llega abierto No, no llega abierto Oye, el consejo no llega abierto No, no llega abierto Quero Quero Y el consejo no llega abierto Oye, la historia no llega abierto No, no, no llega abierto Coberta como en elisseo no llega abierto